...en muchos sentidos, no sólo por los que suenan las aguas de Somalia en por de los atuneros o de los que se mueven entre los islotes asiáticos del océano Índico. No sólo, sino más aún, por estos banqueros que nos sangran permanentemente y nos abogan al desahucio. No solamente por estos políticos, que bajo un pabellón con dos tibias cruzadas y con el anagrama de su correspondiente partido encima, abordan diariamente el barco de la defensa y nos dicen que nos protege. Pero este no es el caso, hoy no hemos venido a hablar de esto. Hemos venido a hablar del 20 aniversario del piratas. Venimos a hablar de piratas buenos, de esos piratas que se lanzan al abordaje por defender a una de misela en apuros, de esos piratas que son románticos, de esos piratas que parece que nos roban, pero no nos roban, en el fondo nos protegen. Y nos protegen de los piratas malos, que son muy malos, pero estos son los piratas buenos. Piratas buenos y piratas buenas, que son y están, y las tienen allí en la barra, tan piratas que nos contemplan. Y hasta hemos venido. Hace 20 años, José Antonio, que está aquí presente y ahora se hubiera dado, que le da mucha vergüenza, pues decidió irse al barro, soltar amarras y surcar las cruzadas aguas de la costa marrón, que es donde nos andamos, por aquí, de la costa polvoranca y al corcón. Y ahí se lanzó el hombre, y pasó de un garito muy chiquitín, que es el Piratillas, que sigue estando, lo lleva y lo goberna Julio con mano diestra, hasta este castillo, este galeón, en el que trabaja muchísima gente. Y lo ha hecho a base de ilusión, a base de mucho trabajo, y lo que es más importante, de un trabajo que parece que no se nota. Porque siempre que entras aquí hay una sonrisa, y eso es lo importante. Lo importante de este garito y lo que define el Piratillas es, por encima de la comida, que es buenísima, por encima de la bebida, que es abundante, por encima de los músicos que vienen, por aquí ha desfilado lo mejor del rock and roll y del blues español. Podríamos hablar de Miguel Oñate, podríamos hablar de Ñaco Goñi, podríamos hablar de Ronan Blues, aquí tenemos a Pachi en representación, podríamos hablar de Red House, podríamos hablar de miles de grupos, que han pasado por aquí, extranjeros, en Isardinas, Alberto, Juan Castillo, pero por encima de todo, lo más importante ya ni siquiera es la música, ni siquiera es la comida, lo importante es el ambiente que ha creado José Antonio aquí. Así que, como es el protagonista, yo lo voy a dejar con él, y él les va a decir dos palabritas. ¡Hola, buenas noches! Bueno, lo de que me da vergüenza, la verdad es que no estoy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, estos amigos, ya que han tenido ese esfuerzo de hacer ese libro, con esas fotos y esos textos, pues lo suyo es que por lo menos suba a agradeceros el venir hoy, ¿sabes? Pero tampoco sé qué más contaros, porque lo mío más que estar aquí hablando es estar en la cocina o en la barra o en cualquier parte de mi galeón, intentando atenderos lo mejor que pueda. Y bueno, pues no sé qué más deciros, ¿sabes? Luis, sube tú y me echas un cable que tú eres el artífice de liarme. Hace el favor. Él, aparte de hablar, canta, aquí mejor que yo. A mí me voy a pedir falta conmigo aquí, porque yo quiero que esté aquí a mi lado, ¿no? Pero yo... Es como que voy a leerlo de alguna manera, ¿no? Para que conste, ¿no? En esta noche tan especial que celebramos ese 20 aniversario de este universo pirata, ¿no? Y empezaría, como siempre empiezo, estos conciertos de los germanes de Buenas noches, aves nocturnas del pirata. Hay personas, en algunas culturas, que creen que si las fotografías les pueden robar el alma y quizás haya algo de cierto en ello, pues hacer un retrato es una forma de robar al tiempo el sentimiento de un momento en una pasión de segundo. Mi amigo José Manuel, una vez, me definió como un fotógrafo ladrón de sentimientos y sensaciones. Y para ello, trato de unir lo que es la mente, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira. Para conseguir fotografiar la emoción de un rostro, el sentimiento de una situación y la vida que pasa. Este libro que presentamos hoy, se trata de recuperar los buenos momentos vividos en el pirata. Porque soy un enamorado de este universo. Por su buena comida, por su buena bebida, por su mejor música y sobre todo por el excelente ambiente que ha creado aquí, José Antonio, el Capitán Barbacoa y su tripulación. Realizar este libro ha sido todo un reto compartido con José Manuel Iglesias, mi gran amigo, periodista, poeta y escritor. Y aunque a él, para abreviar, le gusta presentarse como un juntaletras. Gracias a José Manuel por esta experiencia compartida en este proyecto que hoy es una realidad materializada en este libro. Homenaje. Homenaje. En el 20 aniversario de la singladura del Piratas, que es como se titula el libro. Gracias a todas las personas que a lo largo de estos años fotografié en este universo, Piratas, que es excepcional dentro de esta costa marrón. Soy consciente de que en este libro, somos conscientes, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y este libro nace con la intención de seguir creciendo. Y los que hoy no aparecen, mañana lo harán. Y ahora voy a despedirme con unas frases de mi amigo José Manuel. Así pues, pongamos proa al viento y zarpemos de nuevo. Desefundad la gavia, aguantad el sprint de proa, ojo a visor con el palo de mesana, fijad el foque al extraí de proa, desplegad el trinquete y el belacho, firmes las rizas y los ritos, asegurad las escotas, listos para mirar, largad la mayor, y que dance la negra Jolly Roger, con su blanca calavera y sus tibias, con estos vientos que se nos antojan propicios, rayos y centellas, ¡el viaje continúa! ¡Señoras, señores, empieza el rock and roll!